Boca Juniors hoy, últimas noticias, jueves 2 de marzo. Se sigue hablando del campeón de la Supercopa Argentina ante Patronato. Boca Juniors regresó a su propiedad luego de ganar la Supercopa Argentina y ahora está enfocado en su próximo partido en la Liga Profesional. El eufórico festejo de Riquelme Juan Román Riquelme vivió así el festejo de conquistar la Supercopa Argentina ante el Patronato. Javier García, Benedetto me dijo que me iba a hacer 2 y metió 3, Javier García capitaneó a Boca en la final de la Supercopa y destacó, apareció el listón de capitán en ese momento, fue un mimo que vale tanto como un campeonato. Con ese ritmo, empezando como campeón y acabando como campeón. Benedetto me dijo que iba a hacer 2 e hizo 3. Así que hermanos, ya suscribanse al canal, denle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades, y conocerán información diaria y breve, rápida, para no quitarles mucho tiempo, siempre de Boca Juniors. Continuo. Darío Benedetto, somos los más grandes, el delantero Darío Benedetto destacó la grandeza del plantel Sinaís tras conquistar la Supercopa Argentina, una jornada más, estamos muy contentos. Somos los más grandes, somos los únicos. Benedetto habla alto y claro sobre la competición que se avecina. Es más basura de la que hablan de la que hay. A mí me ayuda a tener competencia, a él también. Nos hace aún mejores. Entonces, toda la basura que hablan, es Boca, ya sabemos de memoria, me importa una mierda, dijo el delantero. Riquelme iguala en títulos Angelisi como técnico de Boca. Boca ganó la Supercopa Argentina. Fue el título 74 en la historia del club y el sexto como técnico de Juan Román Riquelme, quien igualó el récord de ciclo de Daniel Angelisi. Marcos Rojo, a pensar en todo lo que está por venir. Boca Juniors tendrá un día libre tras ganar la Supercopa Argentina. El Sinaís goleó a Patronato por 3 a 0, con act-trick de Darío Benedetto. Nos merecen, felicidades. No te olvides de mi tiempo como.